La prosperidad falsa La prosperidad falsa La prosperidad falsa Sacar provecho de la situación Ya que llegó a comprar grandes cantidades de guanos Para luego venderlos a más precios en sus colonias Además de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia Adquirieron también productos Pero en menor proporción Lo cierto es que nuestro guano llegó a utilizarse en países tan lejanos Como China y Filipinas La riqueza guanera se hallaba, en este caso, frente al litoral En la ciudad de Chincha y Lobos principalmente Pronto en Perú asumió el monopolio mundial del guano Entonces nosotros vamos a estudiar acerca de todo este suceso Producto de la venta del guano En esta diapositiva hablaremos acerca de las modalidades de la venta del guano Hubo cuatro modalidades en que el guano fue comercializado Tenemos el arrendamiento de las islas guaneras Tenemos la venta directa Los consignatarios Y el llamado monopolo Están las cuatro modalidades de la venta del guano En la primera Vamos a hablar acerca del arrendamiento de las islas del guanera ¿En qué consiste? Pues aquí el estado peruano alquiló por un año Las islas de Chincha al empresario Francisco Quiros En este caso, en el año de 1840 En la venta directa ¿En qué consiste venta directa? Pues el estado vendió en 1841 El guano a las casas comerciales ¿Cómo que casa? Pues la casa GIF Tenemos luego la otra modalidad Los consignatarios A partir del año de 1847 Los consignatarios se encargaron de extraer, transportar y vender el guano En el continente europeo A nombre del estado peruano Ganando un porcentaje de dicha venta Hubo consignatarios extranjeros y también nacionales Este tipo de venta que son por medio de los consignatarios Sé que va a permitir al Perú obtener mayor ganancia Pero luego cambió a una venta A una venta llamada el monopolio Donde el estado entregó la exclusividad O sea, le entregamos todo nuestro guano A la casa ¿A la casa quién? A la casa Dreyfus Esto fue en este caso en el año de 1869 A través de un contrato llamado el contrato Dreyfus Que no se vayan a olvidar jóvenes Por ello nosotros vamos a hablar De primer gobierno del marescal Don Ramón Castilla y Marquesado Hablaremos acerca del aspecto político Perdón, el aspecto económico ¿Qué podemos decir acerca del aspecto económico? Pues gracias a los buenos ingresos del guano Se pudo en este caso establecer el primer presupuesto de la república Eso fue en un aspecto económico El primer presupuesto de la república Que fue aprobado en este caso por el parlamento ¿Cierto? Donde Castilla tenía una mayoría que lo apoyaba Con este presupuesto se trató de ordenar En este caso la economía La economía de nuestro país También cabe destacar la aprobación De la ley de la consolidación Que dispuso el pago de una deuda externa e interna Era una herencia de las guerras de la independencia Tenemos también el aspecto social Aquí en el aspecto social Comenzó a fomentar la inmigración china Muchos chinos llamados colíes Fueron traídos desde su país Para que trabajen en las haciendas costeñas A través de las hernias colíes Posteriormente fueron viniendo chinos Procedentes de las colonias portuguesas de Macao Por eso se les comenzaron a llamar macacos Los inmigrantes chinos Estuvieron a cargo de hacendados y comerciantes peruanos Asociados con empresas portuguesas e inglesas Y de Inglaterra hicieron fracasar este proyecto Además Castilla convocó al primer congreso americano Con sede en Lima en el año de 1847 Donde participan Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú Además nosotros tenemos que mencionar No lo he colocado ahí Lo voy a decir Es el aspecto político En el aspecto político Castilla encabezó un gobierno de tendencia conservadora Ya que fueron conservadores los que brindaron su apoyo Tanto en el congreso como en el consejo de ministros Su principal colaborador fue don Felipe Pargo y aliada Cabe señalar que su gobierno pudo estabilizar políticamente al país Estableciendo el orden que le permite construir Verdaderamente las bases de una república peruana Entre sus obras, además de las que he ido mencionando Podemos decir que se da la construcción De uno de los primeros carrocarriles de América del Sur El cual une Lima con el Callao Se establece el sistema de telégrafo El servicio de correo Se adquirió el Lima Y este caso es el primer banco a vapor en Sudamérica Anota ahí, no vais a olvidar Y se crea el mercado central Además durante el gobierno de Castilla Se da un incidente interesante Se da el llamado tercer debate ideológico ¿En qué consiste ese tercer debate? Pues en este debate se discute sobre la forma en que los ciudadanos Debían participar en la vida política de nuestro país Los liberales, representados por José y Pedro Galvez Además de Francisco de Paula González Villir y Benito Lazo Defendían el principio de soberanía popular Sosteniendo que los ciudadanos en su totalidad Estaban llamados a participar en política Con esto se buscaba el apoyo de las masas En este caso, masas de desposeídos Para completar sus objetivos económicos y políticos En cambio, los conservadores Estaban los hacendados y representantes del alto clero Liderados por Bartolomé Herrera Y Manuel Ignacio de Vivanco Sostenían que solamente la clase dominante Debía participar en la vida política Por esta capacidad No, ellos deberían participar porque ellos estaban capacitados para eso Y no solo así Sino que la masa Ellos consideraban Estos conservadores consideraban que las masas eran ignorantes Ese era el punto de vista entre los llamados conservadores y los liberales Terminado el gobierno de Ramón Castilla El primer gobierno Será el gobierno de Rufino José Rufino Echenique En este caso, José Rufino Echenique Fue apoyado por Castilla El general Echenique Asume el gobierno de nuestro país En el año de 1851 Durante su gobierno Se firma un tratado muy importante El tratado Ahí tenemos la imagen de Rufino El tratado se llama El tratado fluvial Herrera Da Ponte Ribeiro ¿Con quién se firma? Pues con Brasil Por el cual este país O sea, Brasil Tuvo libre acceso a la navegación En el río Amazonas Echenique continuó con todas las políticas de Castilla Se va a dar durante su gobierno En la colonización en la selva peruana Inmigrantes alemanes Se fueron acentuando En las zonas de San Román Chanchamayo Y Pozuzu Además de esto Se continuó Con el pago De la consolidación interna Que terminó En un tremendo escándalo Ya que el gobierno Reconoció Como pago De la deuda Un monto Cuatro veces mayor De lo que en realidad era Fue una Un tremendo escándalo Es incluso Se indicó Que el presidente Se benefició Con este pago El llamado Pago de la consolidación Que era el pago De la deuda interna Recuerden que durante el proceso De la independencia Tenemos a San Martín Que pidió ayuda a los hacendados A los oligarcas ¿No? Ayudas económicas En este caso Para nuestro proceso De independencia Con el fin De que más adelante Se ha pagado Esa deuda Y ahora Estos peruanos Que tenían Esa deuda De parte del estado Solicitaban Que se les paguen Entonces aquí En el gobierno De Echenique Pues hizo un pago Excesivo Con respecto A la deuda ¿No? Por eso incluso Fue acusado Su gobierno De corrupción Y ante esta situación Castilla encabezó Una revolución Con apoyo De los liberales En plena revolución Contra Echenique Castilla dictó Medidas liberales Como la abolición Del tributo indígena Y la manumisión De la esclavitud Derrotando A Echenique En la batalla De la palma Y ahí Termine el gobierno De Rufino Echenique E ingresa Y se da E ingresa Y se da luego El segundo gobierno De Ramón Castilla Considerado también Un gobierno De facto Porque recuerda Que Ramón Castilla Le va a dar Un golpe Perdón Va a destituir A José Rufino Echenique Entonces por eso Se llama un gobierno De facto Que se va a dar Entre los años De 1855 A 1858 Ahí tenemos Un gobierno De facto Y tenemos Aquí el rostro De Ramón Castilla Al declararse En este caso Presidente provisorio Porque ese título Es el que asume Ramón Castilla Un gobierno provisorio Luego de la batalla De la palma Y tras Legítima Su condición A través de la instalación De la convención Nacional Castilla inicia Un gobierno Cargado de conflictos Revueltas Conspiraciones Y sobre todo Rebeliones Tanto en el ámbito Interno Como en el externo En un principio La convención Nacional Y su exacerbada Prédica Liberal Generó rechazo Entre los conservadores Muchos de ellos Militares Que habían perdido Su rango Como castigo Por haber apoyado Achenique Desatando En ese caso Una serie De reacciones Adversas A la convención Y al presidente Es donde Durante el gobierno De Castilla Se va a promulgar Lo que viene a ser La constitución De 1856 Que va a comprender 180 artículos Fue promulgada Por el presidente Castilla Y aprobada Por la convención Nacional El 19 de octubre De 1856 Fue la más liberal Del siglo XIX Esto va a ocasionar Reacciones contrarias Entre los políticos Más conservadores Quienes demandaron Su anulación Empezaron así Movimientos de rebeldía En diferentes focos Del país A lo largo A los que se unía También la escuadra peruana Tenemos aquí A Manuel Ignacio De Vivanco Quien emprendió Una campaña Dirigiéndose al norte Desatándose Una sangrienta Guerra civil Que terminó Por disolver La convención Y el poder De los liberales A través de ello De una vez disuelta La convención Por el extremismo liberal Y los levantamientos Generados por los conservadores En el año de 1860 Se instaló La junta preparatoria Para la elección De un nuevo congreso Y la formalización Constitucional Del gobierno Ramón Castilla El congreso Se instala El 28 de julio De 1860 Al cual no pudo Asistir Castilla Por la herida Que recibía Que había en este caso Recibido Días antes Aquí En esta reunión Bartolomé Herrera Presenta El proyecto De reforma Constitucional El cual se regulaba De manera Moderada La constitución Ultraliberal De 1856 Fueron tres temas Ejes del debate Parlamentario La reelección presidencial La pena de muerte Y la composición Del senado Podemos afirmar Que la constitución Moderada De 1860 Fue diseñado Bajo la inspiración De los conservadores Como Bartolomé Herrera La constitución De 1860 Es hasta el momento La de mayor duración De la república Ya que estuvo En este caso Vigente Hasta 1920 Recordemos También Que durante Su gobierno De Ramón Castilla Se da la guerra Con Ecuador Y eso va a ser En el año De 1857 Ecuador Le cedió A Inglaterra Una porción De la selva Pero no era Selva ecuatoriana Esa era selva Peruana A cambio De la cancelación Del 30% De su deuda externa El presidente Ramón Castilla Ordenó la invasión A Ecuador En el año De 1858 Las tropas Se trasladaron Inmediatamente Hacia la frontera Pronto Castilla Se percató Que la anarquía Reinaba En aquel país Es así Que suspendió Las operaciones Militares Y envió Un ultimátum A Gabriel García Moreno Presidente de Ecuador Y a Guillermo Franco Caudillos rivales Para que en 30 días Estableciera un gobierno Provisorio Que representara A toda la nación Ecuatoriana Para poder negociar Un tratado de paz Ante la negativa Del presidente de Ecuador Y tras la negociación Con el caudillo Ecuatoriano Guillermo Franco Castilla Ocupa Guayaquil El 7 de enero De 1860 Ante la ocupación De Guayaquil Y la exposición De la cédula De 1802 Por parte de Castilla Las negociaciones Diplomáticas Terminaron en la firma Del tratado de Mapasinde Firmado el 25 de enero De 1860 El cual Ecuador Declaró nulas Las adjudicaciones A los británicos Y en términos claros Reconocía la cédula Real de 1802 Durante su gobierno También tenemos De Castilla Como obras públicas Tenemos la instalación Se construye Disculpa El perrocarril Lima Chorrillos En el año de 1862 Se inaugura La penitenciaría De Lima Además Tenemos Lo que viene a ser Que en el año De 1862 Según la constitución Promulgada Castilla Llamó a elecciones Las ganó El mariscal General Llamado San Román Y Castilla Gobernó Hasta El 24 de octubre De 1862 El gobierno Vamos a luego Seguir Después que Ramón Castilla En este caso Es destituido Ingresa al poder Ramón Castilla Perdón Ingresa al poder Miguel de San Román Su gobierno Se va a dar Entre los años De 1862 Y 1863 Su gobierno Fue breve Como tú lo puedes Apreciar Solo duró Seis meses En ese lapso Realizó solamente Dos obras La instauración De un sistema Monetario Bienetálico El sol de oro Y el sol de plata Y el sistema Métrico decimal Luego que falleció Asume al mando Pedro Díez Cansecos Segundo vicepresidente Al año siguiente Se encargó De la jefatura De la nación El primer vicepresidente Juan Antonio Pecet Cuando regresó De París Aquí el que le corresponde Y por cultura general Cuando el presidente Es destituido De su cargo Asume el poder El primer vicepresidente En este caso Fue Pecet Pero Pecet no asumió Porque él estaba De viaje Entonces aquí Asume su segundo Vicepresidente Pedro Díez Canseco Pero cuando regresa Pecet Ya Pedro Díez Canseco Tiene que retirarse El cargo Y darle En este caso Como presidente A su medida Juan Antonio Pecet Y durante este gobierno De Pecet Se va a dar La guerra divina Con quién La guerra Contra España Durante el gobierno De Pecet Estalló La guerra Contra España Este país Envió una flota De guerra A las costas Del Pacífico Disfrazada Como una expedición Científica Los autores Divergen Sobre por qué España envió Dicha flota Algunos afirman Para que Para la reconquista Sus colonias perdidas Sin embargo Esto es difícil De sostener Ya que la expedición Enviada por España Resultaba insuficiente Para este propósito Otro sostiene Que fue para Proteger los intereses De los ciudadanos Peninsulares Que recibían El Perú Eso también Está en discusión Lo cierto Es que los españoles Aprovecharon El incidente En la hacienda Lambayecana De Talambo Donde murió Un colono Español Y otros más Salieron heridos Para acusar Al Perú De fomentar El odio Hacia ellos España envió Al comisario Regio Eusebio Salazar Y Mazarrero Para que tome Cartas en el asunto Pero el gobierno Peruano Rechazó Su gestión Ante esto La escuadra española Comandado por el Almirante Luis Hernández Quinson Se apoderó De las islas De Chincha En el Perú La opinión Pública Exigió Que se declarase La guerra A España Pero Pecet Comisionó En este caso Acto seguido Acto seguido Acto seguido Declaró la guerra A España Formándose La cuádruple Alianza Integrada por Ecuador Bolivia Chile Y el Perú Los chilenos Mientras tanto Lograron Capturar A la covadonga Presalia El 31 de marzo Bombardearon Y destruyen Valparaíso Luego de este hecho Errumbaron al norte El 25 de abril Llegaron a la isla San Lorenzo Pero encontraron Que gracias a la dirección Del ingeniero Ernesto Berinoski En el Callao Estaba totalmente Petrechado Y artillado El 2 de mayo Ocurrió El glorioso Combate Del Callao La artillería Peruana Dirigida por El coronel Francisco Bolognesi Y luego de Casi 6 horas De combate Venció A los buques Españoles Más de mil De nuestros Compatriotas En este caso Ofrendaron Su vida Entre ellos El secretario De guerra Y marina Del llamado Gabinete De los talentos Formado por Prado Don José De Galvez Por el lado Español Entre muertos Y heridos Sumaron Alrededor De 150 Al verse Derrotados Los españoles Solo les quedó Enterrar a sus muertos Curar sus heridos Y reparar su nave En la isla San Lorenzo Luego De lo cual Regresaron A España Y el En el año 1879 El gobierno Español Reconocía Definitivamente La independencia Del Perú El gobierno De Prado Posteriormente Se vio Empañado Por las Reformas Económicas Llevadas a cabo Por el secretario De Hacienda Manuel Pardo Y Lavalle Para enfrentar La crisis Económica Agravada Por los enormes Gastos Que conllevó La guerra Contra España Pardo Estableció Nuevos impuestos A la propiedad La industria La renta Y las exportaciones Además Volvió a quedar Vigente La contribución Impersonal Esto creó Una situación De descontento Entre los De los sectores En este caso Afectados También se promulga Una nueva Constitución Liberal La de 1867 Que fue Efímera Ya que Al año Siguiente Fue Derrogada El gobierno De Prado Llegó A su fin Recuerden El otro No se confunda Con Emanuel Pardo Y Prado Un personaje Totalmente Diferente Llegó a su fin Luego de ser Derrotado Por una rebelión Encabezada Por Pedro Luis Canseco Que se levantó En Arequipa Mientras que En Trujillo Y Chiclayo Hacía lo mismo El coronel José Balta Y Montero Y es de Balta De quien vamos a hablar Hoy día Ya que Él representa El fin Del militarismo Y la crisis Económica El gobierno De Balta Va desde el año De 1868 A 1872 Luego de Este caso De derrotar En las elecciones A Tori Viureta Balta Fue proclamado Presidente Constitucional Convirtiéndose En el último Gobernante Del primer militarismo En lo político Los peruanos Ya dejaban En este caso Sentir su descontento Con la clase militar Pues veían Que estos Solo querían O velaban Por sus propios Intereses Además de que Les faltaba Mucha capacidad Para dirigir Los destinos De la nación Por eso Va a surgir Nuevos Panoramas Políticos En que los civiles Van a desplazar A estos militares Por ejemplo En el aspecto Económico Podemos indicar Que durante el gobierno Y este caso De Balta Y no olvidar Estaba olvidando Un dato adicional Es que también Con aspecto político Es debido A que los civiles Se encontraban Descontentos Con los militares Es donde va a aparecer La figura De Manuel Pardo Pardo Y Lavalle Quien va a fundar El primer partido Político En el Perú Considerado El primer Partido Civil El gobierno De Balta Llega A su fin Cuando en este caso A fines de su gobierno Balta Convoca elecciones Saliendo Triunfador El partido Civil Con su representante Manuel Pardo Ante esta situación Muchos militares Se suplegaron Al mando De los hermanos Gutiérrez Quienes Al comienzo Estuvieron de acuerdo En desconocer A Manuel Pardo Como presidente Entonces Manuel Pardo Será apresado Por Retractarse Porque le exigieron Que Manuel Pardo Renunciara A su cargo Entonces Como no lo hizo Va a ser apresado Entonces Esto va a atraer A que el pueblo Limeño Instigado Por los civilistas Se volviera En las calles Asesinando A Silvestre Y Gutiérrez En represalia Su hermano Marcelino Mandó Asesinar A Balta Lo que Enardeció Más A la furia Popular Marcelino Y Tomás Fueron Ultimados Sus cadáveres Colgados En la catedral Fueron después Quemados Públicamente Solamente Marcelino Logra escapar De la ciudad De Equipa Manuel Pardo Volvió a la capital Luego De Calmar Ese caso O disculpa Se podría decir Luego de Calmados Los ánimos Para iniciar Su gobierno Entonces Ahora En la siguiente clase Nosotros Hablaríamos Acerca Del primer Del llamado El primer Partido Civil Jóvenes Eso sería todo No se olviden Estudiar Y repasar Su libro Y estudiar Para su práctica Nos vemos Cuídense mucho Más tu